Las lluvias provocadas por dos tormentas que azotaron ambos lados de México han dejado amplios estragos y por lo menos 38 personas muertas. En el estado de Veracruz, en los márgenes del Golfo de México, 12 personas murieron cuando una luz sepultó un autobús. Las autoridades dijeron que al menos 20 carreteras y 12 puentes sufrieron daños y que miles de personas acudieron a refugios temporales. En el sureste del país, miles de turistas permanecen varados en el balneario de Acapulco, en el Pacífico. Unos 60 mil turistas, muchos de ellos provenientes de la Ciudad de México, fueron afectados por el cierre del aeropuerto y de carreteras después de inundaciones. Ya se anduvimos nadando ahí porque todos nos inundamos ahí donde estábamos. El presidente Enrique Peña Nieto acudió el lunes a Acapulco para recorrer la zona de desastre y ordenó reforzar los trabajos para reabrir el tránsito del puerto hacia la Ciudad de México. La llegada del huracán Ingrid por el Golfo de México y la tormenta tropical Manuel por el Pacífico constituye un hecho inédito, dijo el gobierno mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que algo parecido ocurrió en 1958 cuando dos tormentas tropicales azotaron el país tanto por el Pacífico como por el Golfo de México. Pero esta es la primera vez que se han registrado un huracán y una tormenta tropical a la vez. Rosalba Ruiz, Associated Press.